Un ebrio conductor ocasionó una serie de choques y en su intención por escapar, casi atropella a una señora y dos de sus hijos. Ciudadanos y conductores cercaron a esa persona y lo detuvieron. Los hechos ocurrieron en la calle principal de San Martín, Mexicapan. El individuo alcoholizado conducía un vehículo Chevy de color gris con el que choca en la parte trasera de un camión con número económico SX035 de la línea Certexa. El sujeto intentó escapar, pero en la maniobra chocó con una camioneta roja. Nuevamente hizo el intento de evadirse y casi atropella a tres personas. Ante ello, los afectados procedieron a la detención del ebrio automovilista y lo entregaron a las autoridades. Con información de MBM Televisión.